¡Suscríbete al canal! 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 Pero esto ya es ¿Cuánto hace de la época de ganar Yumi? ¿Cuánto tiempo lleva Yumi ya en este juego? Yo bastante Más el que me gustaría Pero en 2022 no se ha jugado ni una Yumi Primera Yumi del año Para Healy-Sang, Jarman que no va a estar disponible Y Renekton que tampoco Ya lo dicen, ¿no? Una vez al año no hace daño Y aquí va a ser Ha dicho Healy-Sang, una y no más Luego la baneamos Yumi con Sylas, bastante interesante Sinceramente creo que tiene buenos Buenos choferes, la gata En esta partida, Yumi Sylas Se vuelve Sylas inmortal, literalmente No te lo bajas, puede ser muy peligroso Encima de Yumi con Twitch, ya sabemos que pueden hacer la del submarino Y hacerse invisibles En esta segunda fase de Vans, Jarman fuera Randel fuera también para Razork Taliyah se va a quedar sin ser una opción Además para el pato nuclear Y un Renekton que estamos viendo Cada vez más que tampoco Lo va a ser para Excel Eh... Fanatic Nadar o morir Ojo nocturne, lo vimos Lo vimos ayer Ojo nocturne lo vimos ayer Lo vimos para G2 Si les funcionó realmente bien Con Ari Ari que Caps Se hizo una partida increíble Podría ser la opción de De Nukedag Una composición en la cual Puedes hacer escaramuzas de mal Muy sencilla De hecho también Brokemlet Si no me equivoco Tenía a Sejuani Así que es una composición bastante parecida A la de G2 La tijera Es que podría parecer Para Wunder ¿Cómo le gusta a Wunder? ¿Cómo le gusta a Wunder? ¿Cómo le gusta a Wunder? Pero también le gusta a Gragas Va a acabar siendo este personaje Para el carril Para el carril superior Un personaje con el que Wunder Ha hecho verdaderas locuras En esta temporada No creo, ¿no? Falta Jungla D ¿No? Falta Jungla D A no ser que el Gragas sea para Razork Pero bueno, no vas a picar Triple P en la topside Pero no vas a picar Triple P Estoy totalmente de acuerdo Así que te queda un Jungla AD Trandel no está abierto La Poppy Tienes Bi Está disponible A ver si va a ser Biopopi En este caso Va a ser la Popushka Que va a aparecer Para como herramienta disuasoria Un powerpick aquí en el parche Tiene ya Toda su composición fanatic Yo creo que contentos con este draft A ver qué tal la Yumi Para Gilisan Que es el interrogante Es que es verdad Es que Gilisan jugaba a Yumi En la época de Jarin Yumi O sea, es una locura Cierra Excel con este pick De Kennen Mucho cuidado Vuelve a tener fanatic Una compo de muy corto alcance Vamos a tener Nocturmedio Kennen se puede poner las botas Va a ser Nocturmedio Estaba pensado Digo, no serán capaces ¿Verdad? Los de Excel Pero sí que lo van a ser Lo que significa que Humanity Va a tener bastante alcance Esa paranoia Está pedido Yo creo que ahora mismo En el streaming inglés Van de volteretas Le das una herramienta Sí que es cierto Bastante buena a Silas Así que a ver qué tal Este Nocturmedio Lo tuvimos en meta Hace tiempo ya Hace tiempo ¿Tú crees? Un añito largo Año largo Es que eso para mí En el LoL Tampoco es mucho tiempo Entonces Lo tuvimos en un meta No me acuerdo exactamente En cuál Pero me acuerdo que se spameaba Oye Con prioridad en el carril central Puxaba muy rápido Pero sí que es cierto ¿Qué le das esa herramienta A Silas Estoy pegando un repaso Aquí de la carrera Me cago en la mar Es la primera Yumi De Gilisang En tres años En tres años Lleva Yumi ya tres años En el juego Puede ser Salió en Season 9 Puede ser Me acaba de morir Fue en 2019 Claro En Vista Alegre Verdad Se juega en Yumi En Vista Alegre Verdad Me suena Pues en Season 9 Se jugó ocho Yumis Y dijo Este muñeco no lo vuelvo a tocar Probablemente las ocho Probablemente la persona Probablemente la persona Más digna de este juego Esa Yumi Más loable Esa Yumi La cual cuando te ccdeaban No te metía cd en la W Te podías tanquear cc's Y luego subirte a la gente Qué locura La verdad Nada tóxico Para el juego Tres años De este personaje Tres años De este personaje No puedo más Esto me ha dejado Totalmente A manos de Gilsang A ver el profesor Qué hace con la gata Se acuerda de jugar El personaje Esa pregunta Me hace falta saber mucho La verdad De Yumi Vamos a tener De hecho la vertiente Un poquito más agresiva De Yumi Exhaust Ignite Hombre Para quemar a la gente Hombre Gilsang no se la va a jugar Con curar No, ni de coña No me la contes Gilsang ha dicho Sí, pero yo El mechero El mechero me lo llevo Llevo fuego chavales No os preocupéis Cubriendo aquí Xten un posible Invade de Fanatic Fanatic no va a llegar Fanatic que está Tomándoselo también Con calma Esta vez Yo creo que Con más opciones de escalado Gracias a ese A ese Twitch Pero sinceramente Creo que Excel viene Con una propuesta Muy interesante Para esta partida Sobre todo Con ese Kennen A manos de Finn Veremos si Sobre todo Yo creo que Wunder Tiene que estar muy atento Con esos toneles explosivos Con esas definitivas Para apartar a Kennen Rápidamente De los carries Del equipo Porque vuelve a ser Una combo Que se expone muchísimo La de Fanatic Sí De hecho Sí que es lo que tienen Escalado Así que A ver que tal Les funciona Upset con un carry Un hiper carry Que es lo que yo creo Que necesita El conjunto de Fanatic En esta partida Se lo juegan todo 2 a 0 abajo En caso de que gane Excel Les espera Misfits Para un spot en los mundiales Efectivamente Para un spot en los mundiales Te juro que estaba En Games of Legends Echando patas Y yo Pero oye Que este hombre No ha jugado Yumi nunca Pero había salido Yumi aquí Y me ha ido hasta la Season 9 3 años Ojo a Upset Ojo a Upset Ojo a Upset Lo estaban buscando Extenuado Patrick también Intenta buscarla Juega de nivel 1 Gili Sanke se baja Y pega Porque la Yumi Se juega agresiva Fuerzan a Patrick A retirarse De la oleada Ojo con esto Razor que está Haciéndose Razor que está Haciéndose el buffo rojo Razor que lo busca Chun 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 ¿Dónde estará? ¿Qué es esto? Está aquí Sivir Socorro La han invadido Pero Sivir estaba sola Primera sangre En manos de Razor Se había quedado a Upset Solo pusiando La parte de abajo El asesinato Que cae para Razor Pero sobre todo La experiencia La golosa experiencia Que está en manos de Upset Esto es el inicio De partida Que necesita Fanatic Para volver Exacto Empieza bastante bien Fanatic Que de hecho van a tener Un recol aquí Bastante, bastante bueno Nivel 2 para Upset Que se pillaba una asistencia Así que no sé Que tendrá No sé si tiene preferencia Lo dudo mucho Vamos a ver Qué es lo que pilla El tirador Ahí está Puedo hacer una daguita Que no está mal Está bastante bien Sinceramente Tienes un recol Bastante gratis Creo que Patrick No ha perdido tampoco Demasiados súbditos Sinceramente Tiene la oleada Bastante grande ahí Y la está recogiendo Ahora mismo Pero buen inicio de partida Razor que se lleva Esa primera sangre Así que oro extra Para la Popushka En este encuentro Haciendo de valer La chiseada La cochina De Twitch con Yuumi Ojo aquí Que Wunder panzazo Sobre Finn Es un poco Es un poco La jugada guarra Cuidado Wunder Que puede ser solo Que ya también Se lleva el daño Por parte de Finn Le pega un trago al barril Y aguantar debajo De la torre Yo creo que Un rol De aguantar Todo lo posible De Wunder En este encuentro Con Gragas Siempre suele Hacer este tipo De actuaciones Puedes jugar Wixsite Es una de las herramientas Que tiene Fanatic Para hacerlo Y aquí Cuidado con Razork No va a pillar el cangrejo Así que se tendrá que ir Al carril Inferior a por esa Herramienta Finn que sigue pushando Tenemos intercambios Bastante fuertes Y cuidado cuando recuperen Summoners Tanto Hillisand Como Upset Ese limpiar Y Exhaust Ignite Siempre te sirven para hacer All-in De momento está rebotando La oleada Quieren recogerla Sin ningún tipo de problema Y Upset que se postula Como claro carry En este equipo de Fanatic Y siempre que veo Un Twitch en Fanatic Me acuerdo de esa partida De Reckles En el mundial Contra Immortals Creo que fue Es icónica No es histórica Siempre que veo Fanatic Y doy un Twitch Me recuerda esa jugada En la cual salió De Invisible Contra cuatro jugadores Y luego shotearon Se flasheó Se flasheó O sea se flasheó O sea iba Fezadísimo Reckles En esa partida Y de repente Hacen flash para adelante Además había una talilla A medio Así que me acuerdo Partida histórica De League of Legends Europeo Y los fans de Fanatic Que tenían un trauma Con esa partida Ves un Twitch Y dices Hostias Mira que Yo me acuerdo Además estaba Estaba viéndolo en un evento Aquel Aquel partido Bueno era fase de grupos Creo que sí Era fase de grupos Luego Fanatic Que tuvo que hacer Como la épica Para salir de grupos Que esa Fanatic En los mundiales Pues ya están bastante Acostumbrados Cuidado aquí Buscando el daño Sobre Newdrag Razor que viene A la calle central Newdrag un poco Habilitado Lo aparta Lo aparta a Razor Que el daño Que le acaba de caer A Razor Yo creo que no se lo esperaba Martillazo en el suelo Para ralentizar Vaya guantazo Que le han pegado A la de Fanatic Que ha tenido que Quedar el destillo Para salvar la vida Y Newdrag aquí Tiene que puxar la oleada A ver si puede De momento Marcum Que no le va a ayudar Cuidado con este intercambio Se cura Dasea Entra Se cura Sale Pero Marcum Que lo va buscando También Esquiva aquí el daño La oleada Que va a clasear Tienen una cara de dive Espectacular Newdrag Que se tanquea un poquito El destillo Que es bueno de Humanoid Que se lo veía venir Ha estado rápido Reflejos El Humanoid Salva la vida Pero se queda sin flash Le forzan el destillo Así que De manera gratuita Va a tener ese summoner Menos En este caso El midlaner De Fanatic Muy bien buscado aquí Por parte de Marcum Vemos en los intercambios En el carril inferior Gilisan que quiere Proquear la pasiva Ahí está Vuelve Como se me hace de raro Ver a Gilisan con Yumi Y quiero ver luego Las teamfights A ver que tal A ver que tal Oye Razor Razor va a invadir Razor quiere meter El hocico aquí O quiere O quiere devear Dejaban un guardián En el grom De la jungla de Marcum Nivel 6 para Humanoid Ojo con esto Nunca no lo tiene Ha robado la paranoia Vamos a ver Que quiere hacer Humanoid Con esto Vale Que ya puede responder Con la propia Definitiva No sé si han visto Sejuani cruzando Hacia la parte de arriba Tienen que estar viendo Que están viendo Esa Razor Que está aguantando También la oleada Quieren devear A Patrick Y a Mickey Patrick que se come El extenuar Se queda un poquito cansadito El def que no va a llegar Zanatic está Un poco descoordinado Estaban rotando Tanto Noctur Como Sejuani Entonces han dicho Simplemente respeto Tal Noctur Que tiene la paranoia Intercambio puede venir En la definitiva Bueno Manoid Se puede curar Sinceramente Yo creo que está Bastante chilling Pero Nudeac ha salido Un poco mal parado Markun es nivel 4 No lo están viendo Tienen guardián de control En la zona del arbusto No hay definitiva En esa Sejuani Para amenazar a Humanoid Y de momento La sangría que está siendo En la parte de abajo Este es el game Que quiere Fanatic Pero Estamos ya bastante Acostumbrados A ver a Fanatic Tirar esas ventajas Rota Nudeac Nota Markun Pero yo creo que No hay amenazas Sobre la botlane Tienen que respetar al Noctur Así que a priori Tanto Twitch como Yumi Se tendrían que tirar Hacia atrás Van a baquear 400 de ventaja Para Upset Así que Noticias buenas Entre comillas Para La gente de Fanatic Bastante Que si te pones así Que si te pones así Con Upset Por delante Recordemos que es el jugador Que ha hecho Le sacó el récord A Pepinero De récord De daño En una partida Verdad Totalmente Esto pasó Fue la partida Aquella de Zeri Razork Que vuelve a rondar Aquí la calle central Buscando las cadenas Sobre Nudea Que se las tanquea Lo estampa Lo intenta estampar Razork Bastante esperable Al final Tienes que baitear Ese escudo Para poder colapsar Sobre Noctur No ha sido así No lo ejecutaba bien Fanatic Nudea Que no se queda Ni siquiera sin destello De hecho aguantando Bastante bien Además en términos De farm Pero Fanatic Bueno Al menos saliendo Relativamente bien Moderadamente bien De este early game Wunder pusheando también Ojo aquí Tormenta la cenante Por parte de Finn Wunder que pone el pecho Dice por favor déjame Previene Markun También buscando Don el explosivo Podría ser kill Para el equipo de Excel El asesinato Que se lo van a servir A Finn Totalmente de gratis Acaba cayendo Wunder Que ya ni me inflación Ni nada Porque estoy totalmente muerto Este tipo de jugadas Que son muy buenas Para el conjunto de Excel Que de hecho Esto tendría que ser Entonces el heraldo No lo pueden responder Muy bien aquí en Utak En el carril inferior Y recordemos que A veces la definitiva De Nocturne También se usa Como de manera disuasoria Por la oscuridad Ya no es simplemente Para iniciar Sino para dar esa opción A tu equipo Que no sabe Que está pasando Ojo A ver el martillazo Takata No le da a nadie El heraldo Que va a ser Para Excel Y Fnatic Que vuelve A venir a rebufo Humanoid que Daxea Quiere buscar a Markun Que Daxea también Fuera del foso Esto es una tónica De Fnatic Durante la mayor parte De la serie El ir a rebufo En las jugadas A lo largo del mapa De un Excel Que está muy rápido Y muy descoordinado Fnatic Ya no solo esta partida Sino toda la temporada Ha sido muy extraña Para ellos Es un equipo Que con el cambio de meta Que ha habido Gameplay más lento Supports No tanto de iniciación Tal vez podríamos decir Es un equipo Que no se ha terminado De adaptar Y que se les ve Bastante Bastante perdidos Que dicen que recupera El exhaust dentro De muy muy poquito Eso sí En esta parte Tienes la Yumi Tienes el escalado Así que a ver Qué es lo que ocurre Vestamin de Newtac No creo que Wunder muera No creo que Wunder muera Tiene ese destello Todavía arriba Así que yo creo Que debería estar Bastante bien Creo que también han visto Además a Sejuani Rondado En la parte de abajo Es que además Fnatic no ha sacado nada O sea Sabían y tenían la info De que estaba Excel Haciendo el heraldo Y ni siquiera el dragón No han sacado Absolutamente nada Así que ha sido Objetivo neutral Gratis Para Excel Que va a poder sacar placas Además en una de las calles Las torres están nuevecitas Todas Sí De momento no tienen el setup Perfecto Tenemos a Sivir ya En el carril central Como en la asignación de líneas Y a ver si Upset Intenta buscar un Olin Dos para dos Están pingando En el carril central De hecho podrían incluso Poner el heraldo Está Marcum Por la zona De momento Parece que no lo van a buscar Parece que no No van a buscar El heraldo Aquí Ha podido sacar De verdad que Ha hecho vale el Fnatic La chiseada De Twitch Umi A nivel 1 Pero Ahora de momento Buscando esos objetos Para Twitch Humanez que se huele Que le van a rotar Manda además Los de Excel A Patrick y a Miki A la parte de arriba Están pusheando Esto podría ser un heraldo Además muy muy bueno Para Excel Fnatic que se lo huele Pero vuelven a ir tarde El heraldo Que lo invocan Los excelentes En la parte de arriba Pero yo no tengo muy claro Que voy a ser primera torre Pues de hecho Cuidado con Razor Porque van a buscar la iniciación Ahí está efectivamente Razor que los aparta Triple knock-up También se mete Tormenta al acelerante Fn estuneando Y haciendo mucho daño Ojo con eso Humanez que no puede seguir Disuaden A Excel De seguir amenazando La torre de tier 1 De la calle superior Pero yo sinceramente Esta situación De 3 contra 4 No la veía Yo salió bien Esta situación Que si Fnatic Gana la teamfight Era muy buena Porque ganas la teamfight Pues ya es la oleada Te ibas placas Pero Excel No lo ha permitido Han salido todos con vida Y de hecho Han sido placas Para el conjunto británico Así que una vez más Buenas noticias para ellos De hecho Vemos a la Lulu Que se va a hacer Mikael de primer objeto Con ese montón De resistencia mágica Bastante interesante Al fin y al cabo Si a Patrick Le cae en 3 Se puede morir Pero si no le cae Debería estar Bastante 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 ok Y hemos visto aquí Yo creo que el valor de Kennen Te metes Intentas buscar Una jugada ofensiva Con campeones Toda melee Kennen activa la definitiva Te revienta Y no solo eso Que encima Te acabas tomeando Con lo cual Ya no puedes seguir No puedes seguir Hacia adelante Fines está siendo Muy importante En esta serie Para Excel O sea yo entiendo Que los ojos Están puestos en Patrick Sobre todo Después de la primera partida Pero el pick de Kled Yo creo que ha sido Importantísimo En el segundo mapa Y lo está volviendo a hacer Ahora con ese Kennen Si Le está funcionando muy bien Y el exhaust incluso Que llegaba Pero la tormenta eléctrica Servía para disuadir Protobel ya disponible En este caso Cuidado con Wunder Otra vez Chile Chile Y además es Galgastanque Con Wunder nunca sabes Porque hace Evidentemente va a lágrima Primero que nada Pero esta lágrima ¿Qué va a ser? ¿Esto va a ser un serafín? ¿Va a ser un gran invierno? ¿O qué va a ser? Un momento de Upset Que entran invisible Ralentizamos a Miki Buscando el daño sobre él Upset que le castiga Le acaba cayendo el extenuar No se lo limpia el tirador Forzando el destello Además de Miki Tienes todavía ese cleanse Para próximos intercambios Miki se ha quedado sin destello Y sin exhaust Le forzan el destello Y bueno Casi casi de manera Gratuita A cambio de la definitiva De Twitch Así que siempre lo vas a comprar Cuidado con Nuktak Que recupera la definitiva En escasos 10 segundos No creo que nunca quieras iniciar En este Twitch Yumi Salvo que sea una cazada Muy muy clara Dragón de montaña disponible De momento Ninguno de los dos equipos Lo está buscando Sigue el encuentro Minuto y medio Para estas placas Es que además No puedes iniciarles Upset tiene el limpiar Tiene su ulti de Yumi Todavía además disponible Con lo cual No es realista Sacar la kill Sobre esta pareja Y va a estar Nuktak Bastante solo Amenazas metiéndote En niebla de guerra Pero no puedes hacer Demasiado más Marcón está rotando La parte de arriba Razor que quiere cubrir A Upset y al propio Miki Patrick que ya ha vuelto Llega la definitiva Por parte de Yumi Llega también la oscuridad Se limpia la ulti Desia Juan y Upset Que saca el asesinato Sobre un Miki Que no tenía destello Kill para Fanatic Push en la calle superior Amenazan además También las placas de la tople Sí Y era Nuktak quien hacía Lo que comentábamos antes Definitiva de Nuktak para disuadir Pero no ha sido suficiente Cuidado aquí con Finn Tenemos intercambio Tone el explosivo Por parte de Wunder Que aguanta Tiene el puño Quiere darle puñetazos También además a Finn Buen daño Por parte del top laner Del equipo de Fanatic Finn que se ha quedado Bastante Bastante low Y es que Wunder Que ha hecho de valer Este pick de graga Se va a quedar además Con el push Esto es un desastre para Finn No tiene teleport No tiene destello Tampoco para escapar De Wunder Yo creo que hasta incluso Lo podría haber jugado Con un poquito extra De agresividad Le tiene el destello Así que va a pillar las placas Esta sí que la pilla Faltan 18 Sí, sí Esta podrá La siguiente no lo sé Los que nos han llevado placas Al final en top Son la vuelta de Fnatic De hecho Van a baquear Van a baquear Botas Versequer Para Upset Yo creo que Fnatic cómodo esta partida Recordemos que están Aún todo nada Están contra las cuerdas 2-0 para Excel Tienen que ganar Tres partidas seguidas Pero la dinámica Ya está cambiando un poco Con la Juminel A favor de Fnatic Estamos teniendo una Interesante tendencia De quintos mapas En los play-offs este año En las grandes ligas Reverse sweep incluidos Fnatic tendría que hacer Un reverse sweep A Excel Para pasadas de ronda Por ejemplo El otro día en China JDG le pegó Un reverse sweep A Topi Sports Así que No sería el primero Que vemos ahora mismo En los play-offs De las grandes ligas Hemos tenido quintos mapas En la LCS Además por un tubo Jurería que ha habido Quintos mapas en la LCS Ha habido casi reverse sweep En Latinoamérica también Así que Cuidado Fnatic Que puede tirar esta Narrativa épica Abset que se hacía invisible Buscando una vez más Aún Miki Que sigue sin destello Y sigue sin exhaust Pero es tan chilling Sinceramente Yo creo que Excel Está muy bien plantado En esta partida Después de la Forma en la que han recuperado El control Los de Excel En el primer encuentro Yo creo que Están cómodos Esteraldo de hecho Que tendría que ser muy bueno Para ellos Para estar aún más cómodos Tira esta torreta de medio Te puedes habilitar muchísimo El mapa Eso sí Te responden con el dragón De montaña En este caso Por parte de Fnatic Es que es el primero Es el primero Minuto 15 Así que vamos a tener Una alma bastante tardía Es que los dragones Están llegando súper tarde En estas últimas partidas O sea Pero súper tarde O sea El heraldo En la partida anterior Ha sido minuto 10 largo El dragón ha sido Más tarde todavía Y este ha sido Minuto 15 Además que Excel Sabe jugar muy bien Alrededor de los dragones Ha cedido un montón En ciertas partidas Y han sacado mucho En el mapa Así que se les ve Bastante cómodo Esto podría ser Torreta de Tier 2 Para Patrick Va a serlo Lo que significa Más solo para Sivir Le faltan dos minions Para la preferencia Ahora mismo El bolsillo de Patrick Está bastante grande Cuidado Humanoide Ha robado la ulti De Sejuani Fanatic una vez más Va tarde A los planteamientos De Excel Ultimate De Humanoide Sejuani Que se la tanquea La suya propia Abset Que sale del invisible También Que va buscando el daño Se flashea a Poppy Para salvar la vida De su tirador Se queda Razor Que un poquito solo Newda Que puede acabar Pagándolo con la vida Se queda Tiritando Con el veneno De ese Twitch Que al final Acaba con la vida De Nocturne La pesadilla Que desaparece Abset Que se lleva Un nuevo asesinato Pero es que Has perdido Torre de Tier 2 Y mira la torre La torre de Inhibidor Que se ha caído también El heraldo Que pegaba el cabezazo En el Inhibidor Y han perdido La torreta de la top lane Mira sale Madre de Dios Madre de Dios Fanatic está Muy perdido Está el heraldo Que finalmente golpeaba Al menos Twitch ha llevado una kill 2-0 para Abset Pero sí que es cierto Que se le está notando Que están remando Contra corriente Totalmente Los de Fanatic Excel yo creo que además Aprovechando muy bien Sacando siempre Muchísimo de las jugadas De las jugadas que plantean Aquí la rotación No era realista Por parte de Fanatic Había tres personas De Excel Cubriendo Que nadie se acercase A donde estaba Patrick Que se ha llevado El Tier interior De Top en solitario Es que mira Es que el heraldo Ha dado cabezazo En tu reinividor El heraldo Ha dado cabezazo Porque Fanatic Ha querido sacar Los asesinatos Y total para esto No sé hasta que punto Vemos como se va La kill Abset Con el destello Tiraba el destello El tirador Así que es una herramienta Muy muy importante Tiene limpiar El rojo Que va a ser finalmente Para Markun Sí Eso duele Cuidado que esto no sea Torreta de medio Va a ser torreta de medio Es increíble Excel está jugando Muy eficientemente Alrededor de Patrick Siempre cubriéndole Para que pueda derribar Para que pueda derribar Las estructuras Se mete fin con la tormenta La Cerande Cuidando Ha muerto Abset Ha muerto Abset Puede ser Razor Que el siguiente Se ha quedado A nada de morir Llega Wunder Con el tonel explosivo Esto debería significar Torre de tier Uno de la calle central Para un Excel Que está rozando El paso a la siguiente fase De los playoffs Con la yema De los dedos Se llevan la torre Se llevan la vida De Abset Además eso era Un shutdown Ultra goloso No tenía el destello Justo lo comentábamos Que Abset lo tiraba Para acabar con la kill Con la vida De un integrante De Excel En la top lane De Nugdack En este caso Y claro Ahora es que mira Lo que ha significado Ese flash Te matan a ti En el carril central Y además se te llevan la torreta Es que además O sea Ha sido una victoria pírrica Para Abset Te llevas la kill Pero pierdes Dos torres Torre de tier 2 Y torre de inhibidor No puedes sacar Absolutamente nada más Que esa kill Y encima capitalizan En tu falta de destello O sea Un absoluto desastre O sea Creo que le habría salido Mejor a Fanatic No llevarse esa kill Muy inteligente Excel También respondiendo Sabiendo que Se ha jugado muy bien Excel El tirador no tiene destello Twitch no tiene movilidad Así que sin destello Obviamente es un objetivo Más que tangible Y ya se ponen por delante En el dragón infernal Que saldrá en 1.40 Y ahora mismo es Excel Quien va a tener Pirote de medio Muy probablemente Pirote en las sidelines Y a ver como juegan Con la paranoia definitiva De Nocturn Porque pueden seguir Agrandando esa diferencia En el marcador Dos objetos para Sibir Importante Bailanina espectral Ya completo para Patrick El segundo objeto Que está todavía lejos Para Bueno no sé cuánto día lejos Sinceramente No sé cuánto Lo tiene Abset en el bolsillo Pero la verdad que Está tardando en llegar Ese segundo objeto Para el tirador de Fanatic Que están jugándoselo todos Recordamos Fanatic con Dos derrotas ya Una más significaría Que te vas a casa Para el resto del año No hay walls para Fanatic Desde No habría walls para Fanatic Primera vez desde 2016 Mucho ojo con esto Excel que seguiría remando Se jugaría además El pase a los mundiales Contra Misfits En la siguiente ronda Del lower bracket Pero tienen que llevar Los excelentes Esta partida A buen término Una vez más Muy bien Con ese teleport Con esa definitiva Sinceramente Excel es que tiene O sea La gran diferencia yo creo De esta serie Es que Excel Sabe a lo que quiere jugar Tener planes de partida Muy sólidos Y están muy en sintonía Están jugándola en el mapa Realmente bien La toma de decisión Está siendo correcta Así que A ver que tal Sí que es cierto Que en esta partida Fanatic yo creo que aún Tiene cosas que decir Sobre todo En 30 segundos Sale un dragón infernal Un dragón infernal Muy muy importante Aunque ya hemos visto Que Excel Es capaz de cederlos A cambio de ventaja En el mapa Es que no tienes Es que no tienes Una amenaza De alma Cuando los primeros dragones Tardan tanto en caer ¿Qué amenaza tienes realmente? Alrededor Alrededor de los dragones Bueno Siguiente dragón Es infernal Es interesante De hecho yo creo que aquí Fanatic a lo mejor Es el que se plantea Acabar cediendo Este dragón infernal Porque te han derribado La torre de tiro Uno de medio Y tú necesitas esa prio Para seguir avanzando En el mapa Es que este bastión Lo lleva defendiendo Excel Pero no solo esta partida Dos partidas seguidas Gracias a Sib Lo hacen de manera Muy muy bien De hecho Abset recupera el destello Muy importante Para esta teamfight De hecho Fanatic Va a empezar El dragón Nuke Daktin El TP No sé si lo quiere Contestar esto de Excel Parece que Bueno Hacen a mago De venir Están buscando a Finn También No tiene destello No puede hacer tormenta Al acelerante Más flash Pero Markun Yo creo que se la va a jugar Aquí a robarle Porque nunca se va a jugar Y al final Lo acaba asegurando Razork Paranoia Aunque no tengo muy claro De quién ha sido Esta definitiva Se apagan las luces En la grieta del invocador Supongo que es la de Nuke Dakt Porque un marido Estaba cerca para robarlo Ahí está Él acaba desapareciendo La definitiva Y sobre todo Los minions Pusía la oleada Hasta el inhibidor De la parte de arriba Es que Si llegas a caer aquí Excel inhibidor de tu op Que le den al dragón Te sale super buce La mayoría de ultis De Nocturne Están siendo Como herramienta defensiva Para que Fanatic No sepa Lo que estás haciendo Y no puedan tomar decisiones En las teamfights Así que Muy bien en este caso Nocturne Que seguramente Ya está casi casi En el segundo objeto Y un Excel Que realmente quieres esperar Al filo infinito Yo creo Sibiria partida Y a jugar la partida Exactamente Falta un objeto Para que Patrick Se ponga Se ponga Modo Modo Destrucción Segundo objeto Por cierto No he llegado todavía Para upset Se ha comprado ya El carcaj del mediodía No le debe de faltar Demasiado Realmente para completar El segundo objeto Pero vamos Este Twitch Que tiene que ser El carrie absoluto Para un equipo de Fanatic Que va a contracorriente Tampoco hay segundo item Por cierto Para Humanoid En la calle central Bastante lejos todavía Tiene ese cronómetro Más códice diabólico En su haber En ese inventario Yo te diría que ahora mismo El que está bastante bien plantado Bastante sólido Bastante rocoso Es Wunder Puño También Malla de espinas En el inventario Bastante chilling Aquí macho A quien haga falta Y no Y no te calientas la cabeza Ojo con esto Viene el capítulo final Por parte de Yumi A Patrick Que lo acaban ruteando Teleporta a la espalda Tiene que quemar el destello Saltan sobre upset Abset acaba de morir Nukedak Buscando la vida De Gilisang Que busca un nuevo portador En esta Poppy Humanoida A punto de caer Había robado Esa definitiva De Lulu Fin que se mete Acaba con la vida Del midlane El ojo con esto Toner explosivo Haciendo muchísimo daño También Gilisang Que busca una vez más Nuevo portador Teamfight De escándalo Para Excel Teamfight De absoluto infarto Una teamfight Que puede valer Una serie Para Excel Una teamfight Que puede significar El desastre Para Fanatic Razor Que se anda hacia adelante Intentando acabar Con el recall De Nukedak El daño que está ahí Llegan los escudos De Miki Nukedak Que salva la vida En ultimísima instancia Para los recalls Pero está Excel En el Nashor Sí, está Excel En el Nashor Y Fin que no tiene La definitividad Quieren parar a Razor Ojo el Polymore Buscando a Miki también Van a la desesperada Razor buscando daño Se lleva la vida La vida de Miki Pero el gato Que se ha muerto El gato repito El gato que se ha muerto Razor que está solo Solo contra el mundo Razor que tiene que hacer La épica No le dejan entrar No Le dejan entrar en el foso Asegura el Baron Nashor Llegaba al teleporte humano Y escarcha eterna Sobre Fin Se lleva en el shutdown También Intenta recalear El equipo de Excel Lo consigue El bug de Newdak Que se refugia En la torre de top Esa torre que seguía estando ahí Había robado la definitiva De Kennen Tormenta al acelante Para acabar con Newdak Upset Que se apunta a la kill Solo queda Un bufo De Nashor en Excel Vaya remada De Razor que en esta jugada Pero remada Epiquísima No tiene sentido Lo que acaba de hacer Razor De una jugada A priori Era solo Nashor Para Excel Y ya Pues iban a sacar Una ventaja terrible Qué desastre O sea Esta jugada no tiene mucho sentido Mira el maná de Upset Ya muy bajo Quieres hacer un all-in 1 para 3 No sabes dónde está Noctur Va a tirar la paranoia Es que vas muy bien La definitiva de Seshwani Pero te metes a melee De tres personas Te salta Noctur Luego no tiene mucho sentido Esta jugada por parte de Twitch Encima La primera Bueno ha sido paranoia Además de Newdak No sé si Entiendo que sabían Que era el Newdak Que no Que era algo de humanos Le fuerza en el flash Y te salta Noctur Y ya está Estás muerto No puedes hacer nada Sí Pero el planteamiento No entiendo Es un 1 contra 4 Casi casi No tienes a nadie Que te acompañe Es un poco Un poco raro Y aquí veíamos Pues la remada de Razor Iba a saltar Iba a pivotar Y aquí es donde empezaba La El intento de proeza De fuerza Por parte del jungla español En el cual Se iba a acabar llevando A dos o tres integrantes Del conjunto de Excel Y tienen un Nashor Solo Sivir Es portadora Del bufo Del varón A ver cómo lo pueden utilizar Exactamente Quiere buscar la iniciación fanática Está obsedera invisible Tiene ese bufo rojo En su haber Está Nuka pusheando A través de medio Con el pick de Noctur Mira Fanatic Le acaba de ir De un pelo O sea Estaba Estaba la cosa ya Bastante malita La diferenciadora Sigue siendo una barbaridad Ahora mismo Para Excel Están intentando Asediar los de Excel Esta torre de tier 2 De bot Con paciencia Con las tanquetas Con el bufo de Baron Nashor Solo tienes uno Pero bueno Tecund Pues sí Lo están aprovechando De hecho Están haciendo tiempo Para ese tercer objeto En Sivir Las botas Berserker Que muy probablemente Las va a tener Va sin botas Va con las botas básicas Pero tiene un fil infinito 20 segundos para el dragón de nube Lo puede No, no, no lo va a ceder Excel Porque lo están pingeando Así que este dragón de nube Sí que sí Quieren que sea suyo Y en cuanto a oro Oye, pues tienes 3.000 de oro de diferencia La teamfight Tendría que ser sencilla Upset No va a tener destino Para la teamfight Ni destino Ni tercer objeto Nadie de Fanatic O sea, ni tercer objeto En cambio Sivir Ya tiene ese fil infinito Tiene demás cronómetro Para la siguiente pelea Cronómetro en Sivir También cronómetro en Markun Mucho ojo con esto Es importante Esos estasis Para el equipo de Excel El único que lo tiene Del lado de Fanatic Es el propio Es el propio Manoy Cuidado con Finn Buscando un flanco Cuidado con Finn Tiene la piña explosiva Está el mapa ciegas Para el equipo de Fanatic Ojo con la tormenta Ojo que hay nubarrones Ojo que Finn No se va a meter al final Wunder Mientras tanto Pollo del pecho Y lo van a intercambiar Por torreta de medio A priori Esto va a ser torreta De inhibidor del carril central Muy worth Para Excel Depende de cómo lo utilicen Y de cómo roten Vamos a ver lo que Hacen en este caso Los británicos Va a ser torreta En el carril central Como lo estábamos comentando Gragas que busca el flanco Ojo Gragas Pueden buscar una iniciación aquí Pero el equipo de Fanatic Está Bueno De hecho van a colapsar Van a colapsar A Wunder Está solísimo Wunder Bueno Buenísimas noches No entiendo nada ¿Qué ha sido esto? La descoordinación que tiene Fanatic Es una auténtica locura Wunder que se inmola Y ahora son 4 contra 5 No pueden pillar Enhibidor Tal vez están muy lejos Depende De lo que quiera hacer Excel Con su tempo Pero Fanatic no Están bastante Bastante perdidos No hay tanta descoordinación Desde un día que intenté Robar un tiktok Puede ser Dictor de bailar Puede ser No va Puede ser Estamos viendo cosas muy raras Excel que busca la versión En la side lane Y de momento son 5 mil de ventaja Punto de alma para Fanatic Que no sé hasta qué punto Les va a servir Para ganar la partida A ver Es un alma de nube Quiero decir De hecho Si ese alma de nube Estuviera a punto De llevársela a Excel Yo creo que sería Bastante interesante Con Ken empiando Velocidad de movimiento Cuando lanza la definitiva Por ejemplo Con Yuda colapsando también Pero Fanatic Pues Veremos ¿No? Qué provecho O qué rédito Le pueden llegar a sacar Si es que se la llevan Porque en 3 minutos Pueden pasar muchísimas cosas En 3 minutos Hasta podría haberse acabado Acabado la partida La ticuta como va Patrick Vintaja de O sea Los 3K de oro De diferencia Están prácticamente en Bueno Es que ya son 5 Realmente Hay 3K en la bonde O sea Patrick 3K de oro Por delante Con una Sibir encima O sea Literalmente Para mí El tirador más tocho Que tener el K ahora mismo Te diría que hasta Me gusta más que hacer Esa Sibir Tiene Sakanen también además Muy 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 por delante O sea Excel tiene todas las herramientas Ahora mismo Alineadas para poner un 3 a 0 Rapidito además Cuatro objetos Para Sibir Ángel de la guarda completada Y Apset Down No tiene el tercero De hecho Se lo va a hacer ahora Está en base Está esperando Sí, está esperando Sí, está esperando El dinerito Ahí está Huracán de oro Ahí está Huracán Claro Ahora a Twitch Le falta el filo Twitch con filo Ahora sí que podría hacer cositas Ya Pero va muy por detrás No te da el dinero Va a ser que el filo Tiene el destello Probablemente está cazado Viene la paranoia Viene la paranoia Viene el teleport También intentan colapsar Sobre él Es bueno el Zonias Por parte de él No lo dejan Estuneadito Viene todo el mundo Gilisang que dice Dame Bueno Caena El CC de infarto Y Humanoid Que se acaba llevando la kill Primera victoria En toda la partida Que no le cuesta Un sacrificio a Fnatic De hecho Se ha caído la torre de todo Por el push de los minions Se ha caído una torreta Y Twitch de momento Tiene el destello Nivel 13 Contra nivel 14 De Patrick Vamos a Yumi Aquí en el carla inferior Junto con Wunder Y bueno Está open medio Fnatic tiene que vaquear Exactamente Porque solo está Twitch Para defender esto Bueno Iba a decir Primera victoria Que no le cuesta nada Fnatic Pues se están pusheando Va a ser eliminador De la calle central Extel no perdona Sacas una buena Saca una buena jugada Bueno Al final va a defender Va a defender el inhibidor Ojo Esto yo lo he visto Esto yo lo he vivido Humanoid Que se está poniendo El cosplay de Wunder Humanoid Que quiere hacer la misma No tiene Zonias ahora Intenta colapsar Buscando el daño Sobre Patrick Se queda muy debilitado Acaban matándolo Que Sibir Que Sibir Que Sibir Miki Que tiene que flashear Y escapar Pero al final Que se lleva el asesinato Sigue pegando Y sigue pegando Y sigue pegando La ratita Markun Buscando el dash Esta vez Así que lo empotra Finalmente Razor Markun Que parece que va a salvar la vida Tenemos Teleport a la espalda Por parte del equipo de Exel Salta Nudak Salta Noctur Buscando el daño Sobre Abset Que no tiene limpiar Abset Que va a acabar muriendo Finalmente Razor Que tiene que remar una vez más Doble para Sibir Tiene que escaparse Se lleva al gato de viaje El stun es bueno El stun es bueno Razor Que tiene que seguir corriendo Le persigue Finn también Lo estampa contra la pared Se pone el escudo Gilisang Gilisang y Razor Shutdown Shutdown Repetimos Es un ace Es un ace Dispara Exel Exel Que va a poner El 3 a 0 Puede acabar Exel No Sale Humanoid Sale Humanoid en 7 No tiene varón Nashor Yo creo que pueden limpiar la oleada Ahí está Sibir Que se va a baquear Reconocen que no pueden acabar el encuentro Pero obviamente Esto es un golpe Muy muy duro para Fnatic En 50 sale su alma Y vamos a ver La repetición En la cual todo empezaba Por el push que teníamos En el carnet central Por el Nashor Y esto es literalmente Si es un déjà vu Completamente De lo de Wunder Veíamos aquí como Abset iba a empezar Hacer DPS Pero era one shoteado En este caso Humanoid Porque básicamente Patrick Está con 4 objetos One shotea a Peña Aquí Abse tiraba el destello Aquí si te metes con Yuvi Pues aún puedes hacer algo Pero es que Yuvi estaba en parla Sí Yuvi no estaba contigo Aquí vemos a Abse posicionándose De tal manera que pudiese acabar Con Markkun Pero no puedes quitar al Nocturn De hecho en el directo Se está haciendo El Nashor Exel Y si no me equivoco No lo contesta Fnatic Porque se van a dirigir al alma ¿No? Efectivamente Bueno El alma que no sale todavía Pero el Nashor Que va a ser gratis Para un Exel Que está jugando Excelentemente La verdad Una verdadera locura No O sea Me sigue sin recordar todavía Al Exel Del principio de temporada Cuidado con esto Definitivo Al Ulti de Yuvi Que se ha ido para parla La Ulti de Yuvi Que te está contando una historia Pero te está dando Exactamente igual Se quedan sin esta herramienta De disengage Fnatic que se mete al río Fnatic que se mete al río Y esta jugada No tiene Ulti Upset No No tiene Ulti Twitch No tiene Ulti Twitch No la tiene De hecho Upset Que está haciéndose El dragón Excel yo creo que le va a dar Bastante igual Este alma de nube Va a decir Quédatela Yo me quedo con el inhibidor de medio Pero no te acaben en medio Les van a pillar dos inhibidores Tanto medio como top No sé si dos Porque creo que le da tiempo Fnatic a recolear Y a defender O al menos intentarlo Uno de ellos Pero desde luego El de medio se te cae Sí El de medio se te cae Esto va a ser alma A cambio de inhibidor Upset que se está haciendo el cangrejo Quiere ir a por el filo Lo necesita O sea Quiere decir Upset necesita el filo infinito Muy rápido Es que es increíble Cómo va Patrick O sea Patrick lleva el spawn Y el inventario Le falta nada Para ir full build A Sivir Y pillar el legendario Power Spike De tener todos los objetos Del juego Básicamente Y es que Upset lo arrebufo Fnatic saben Que están contra las cuerdas Fnatic saben Que si pierden esta partida Están fuera de la leg Y están fuera del mundial De esas posibilidades Así que tienen que agarrarse A lo que sea Nivel 17 Para Kennen Con Elixir O sea Ahora mismo este Kennen Te one shotea Sí que es cierto Que no tiene destino Pero lo va a recuperar En unos minutos Y Fnatic Noah Que yo creo que ya Pues te tienes que agarrar A lo que sea Repito No tiene filo Filo Upset Si no me equivoco Capada Gilead y Pico Y le falta Y le falta para el filo Ese fil infinito Podría ser que no lo viéramos En esta partida Wunder solo defendiendo Imposible aquí De responder Se va a caer el tier 2 En la botlane En favor de Excel Que sigue Bueno Se le iba a acabar Muy probablemente Upset que sale del invisible La definitiva ha ido Bueno como si estuviera Tarjeteada Sobre Upset No utiliza limpiar Tampoco El Mikael Está en cooldown Y es que al final Muy importante Si a Upset Le cae otro Le cae un tercero A Teamfight Es jeje Y es partida para Excel Servolio Humanoide Había robado la definitiva De ese Juani Se la lanzaba Se la tanquea No importa Vienen las oleadas Buffadas con el Nashor A través de la calle central Esta fanática Ahora mismo no sabe No sabe por donde le viene Si Está en contra las cuerdas A veces que tiene que seguir Limpiando minions Para pillar ese Filo infinito Que está golpeando En el carril superior Pero la oleada De la bonde No va a tardar mucho Podrán asediar Exactamente Sin embargo Están aquí intentando defender Los super minions por el medio Niuda con el Nashor Por la parte de arriba Los otros cuatro En la parte de abajo También con el buffo de Nashor Que no es precisamente Como si tuvieras tú La Sivir Viene Humanoide Con la definitiva De Nocturne Buscando el colapso Sobre ese Juani Que aguanta En ultimísima instancia Intentan acabar Con la vida de Miki Que había utilizado El crecimiento salvaje Ojo con el colapso Sobre Patrick Definitiva también Por parte de Finn Está extenuado Upset que sigue con vida Upset que tiene que pegar Upset que tiene que hacer daño Upset que lleva a Markung Siguen hacia adelante Doble kill finalmente Para el top laner De Fnatic Fuerza del ángel de la guarda Sobre el tirador Niuda que intenta escapar Va a rapear la piña explosiva Patrick que intenta Hacer lo que pueda Llevarse a quien sea Arañar una kill Pero no va a ser posible Cuatro bajas para Fnatic Cuatro bajas para Fnatic Que se niega A caer todavía En esta serie Si No lo comentamos Se van a agarrar a todo Y de hecho vamos a tener La repetición En la cual recordemos Que Twitch no tenía ulti Así que Esta pelea obviamente Upset ha pegado Pero no con sus máximas facultades La definitiva de Twitch Que es muy importante En Team Fetch Y no la tenía Pero tenía suficiente daño El conjunto de Fnatic Como para rebajar a todo el mundo Aquí Patrick Que se estaba haciendo polvo Con los ricos chats Pero el destello de Wunder Es muy muy bueno La teamfight que ha sido muy buena Por parte del conjunto de Fnatic Se llevaban Un 4 por 0 Niuda que finalmente no caía El shutdown Que ha sido para Silas Y persiguen El filo infinito de Twitch El lado de Fnatic ¿No? De la 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 Ha costado Has tenido que llevarte Ha tenido que sacar adelante Una teamfight Difícil Fnatic Para sacar ese filo infinito Pero ahora ya Ya lo tiene finalmente también 4 objetos para Humanoid La partida está minuto 34 Esto es una locura Excel Sabe lo que es importante En el LoL Es Kain Y es ver Esto es increíble La visión es importante En este juego Tenía todo el mundo Dos guardias de control Fnatic se los acaba de vender Se ha comprado una Bueno De la Fin de la De la De la De la De la Pero Pero Todo el mundo con visión Los dos a de carries Si pegan o Shotean Ya está O sea Vamos a ver como Como es la siguiente teamfight A ver que puede hacer Twitch A ver que puede hacer Sivir Ambos No Ambos no Te iba a decir ambos con destello No Patrick no lo tiene Upset que puede buscar Le sabe a la La acción También tiene limpiar Yumi que está Siempre puesta en En gente que no es realmente Twitch Se separan No 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 Y Razor aquí que podría colapsar En Newtile Es que al final O sea quiere decir Sacas un montón De que realmente Estés encima de Por ejemplo Cuidado aquí Newtile Que está bastante solito Lo van buscando Newtile que intenta escapar Está totalmente solo Está intentando sacar Exter algo Por las otras líneas La kill Pues en Twitch La celebras la verdad Sigue persiguiendo Razor No quieren dejar que se escape Buscando el fiel sobre Twitch Siguen pegando Siguen pegando Y siguen pegando Asesinato Que le ceden a Upset literalmente Se le han metido El tenedorcito En la boca Y mientras tanto Exter En la parte de arriba Que me matas Que matas en la parte de abajo Me llevo inhibidor de top Humano y que da sea El capítulo final Muy bueno La definitiva Tarjeteada prácticamente Sobre Miki Que acaba cayendo Sigue remando El equipo de Fanatic Utiliza el destello Razor Se mete a mitad de todo el mundo Va a acabar cayendo La torre en la escena Eso es la locura Cuidado El daño viene Apset tiene Apset Tiene Apset Tiene Apset Ratatatata Cómo pega Cómo pega Fin que se escapa A muy muy poquita vida Apset que va con la velocidad De movimiento Lo acaba pillando Gilisan El gato También necesita kills Se llevan cuatro nuevas bajas Los de Fanatic La teamfight Madre de Dios Si no es a Apset Fanatic no pega Y esto que va a ser Barón Nashor Para Fanatic Que están remontando Estaban contra las cuerdas 7000 de oro por debajo Siguen por detrás Y siguen por detrás Tal vez se llevan la partida Yendo por detrás En oro Aunque creo que este Nashor Los va a poner muy muy igualados El alma de un V Que está pagando dividendos Y esto va a ser Objetivo neutral Para los de Dardo Que se agarran A lo que tienen A la mínima Bueno Marcon No creo que lo robe No creo que sea capaz Está Apset solo Que habéis dejado a la rata Sola en el foso del varón Que habéis dejado a Twitch Solito Que el varón le está partiendo Que le está partiendo la cara Cuidado Así que se muere Cuidado Así que se muere No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Como cojan visión Como cojan visión de Twitch O Manek se queda solo Collapsa a NewDoc Sobre el midlaner Pero Manek Que se ha llevado la vida De Marcun Viene Vicky también Teleport por parte Del equipo de Fanatic Esta vez la paranoia Que la lanza el midlaner De los fanáticos He sentido Como 255 fans de Fanatic Que han envejecido 30 años de golpe En esa call de Nashor Cuidado porque está El dragón anciano disponible Apset que no tiene Bueno va a recuperar la definitiva Y tienen que Ir a la base a limpiar Madre de Dios Que tiene el TP No está Marcun Por 25 segundos A quien no le gusta Una buena flipeadita En el Elder No es flipeadita Efectivamente Marcun Marcun está muerto Pero ojo con esto Porque realmente Humanoid no está asistiendo A la jugada Tiene Teleport Si hace falta se puede incorporar Pero la call de Elder Debería ser para Fanatic Teleport Viene el Humanoide Efectivamente Viene Patrick Viene Mickey Han apagado las luces Teleporta a base Teleporta a la base de Fanatic Quiere poner el punto de final Fin aquí a la partida Se ha llevado el equipo de Fanatic Ya el Elder Sigue pegando a Apset Está extenuado Le da igual Se lleva la kill sobre Mickey Se lleva la kill sobre Patrick Sigue pegando a Nukedak Niuda contra la pared Cuidado con esto Fin estaba intentando Hacer la épica Pero no le van a dejar Escaparse Triple finalmente Para el tirador de Fanatic Fin utilizando otra meta La acelerante Se ha quedado Humanoid Totalmente debilitado Se ha llevado Humanoid Que ha acabado estallando Wunder recoge la kill sobre Fin Cuatro nuevas kills para Fanatic Se niegan a morir en esta serie Se niega a desaparecer Fanatic Del bracket de playoffs Pusean todo a través de medio No pueden cerrar la partida La agonía de los fans de Fanatic Va a durar unos minutos más Esta partida que no está teniendo Ningún tipo de sentido Ahora sí que sí Bueno, Apset que tiene el Dragon Anciano Él lo va a one-shotear No sé si lo one-shotea ¿Dónde va a Markun? Uf, lo que le saca Es un tanque y lo desintegra Es un tanque y lo desintegra Segundo Baronasio Para el conjunto de Fanatic Que ahora sí que sí Se ponen por delante en oro Y ahora, claro, no Siendo sinceros La partida está muy de cara para Fanatic Ahora mismo por este estatus Yo no sé nada Ahora mismo tendría que ser Muy favorable para ellos Obviamente esto va a ser Baron Nashor 4-40 para el siguiente Dragón Anciano Fanatic es su peor enemigo Ahora mismo Es el tercer Nashor de la partida Es el primero para Fanatic Exactamente Tiene el Elder también Bueno, el Elder Que va a expirar en un minuto Sí, ¿por qué? La gráfica de oro es No sé Una expedición arqueológica Es esto Pero ahora ya Asoma el sol en el horizonte Y para Fanatic, ¿no? Podríamos decir en esa gráfica Yo no creo nada Sinceramente Para mí esta partida está en el aire Es minuto 40 Todo el mundo va full build Manos arriba Y déjate llevar El primero que se muera O Patrick O Upset Va a perder la partida Patrick no tiene el destello Y Upset que tiene el ángel de la guarda Exactamente Patrick tiene el ángel de la guarda Pero se lo han quitado De hecho, juraría Se lo ha vendido Y tiene un espadón en el inventario El dragón anciano ya no lo puedes utilizar Te quedan 30 segundos No creo que puedas forzar una pelea En 25 segundos aproximadamente Es muy complicado Si lo respeta El conjunto de Excel Lo que sí que vas a poder Es simplemente la torreta de Tier 2 Y te vas a poner en 5000 de oro De diferencia Sigue Fanatic agarrándose Al milagro Y van a intentar asediar Sí, sí, sí Van a intentar asediar 10 segundos de dragón anciano Cuidado con esto, ¿eh? No te puedes pegar todavía Si eres Excel Porque ese dragón anciano Que vale muchísimo Se cae la torre de inhibidor De todo para Excel Se puede caer el propio inhibidor Ojo con esto Se lo van a llevar La ulti de Sejuani Que empaca sobre Twitch Pero tiene el ángel de la guarda Lo van buscando Lo van buscando Con absolutamente todo Capítulo final por parte de Yumi Tiene el ángel de la guarda Sobrevive todavía El tirador del equipo de Fanatic Lo sigue buscando El stun Humanoid haciendo espacio En el otro lado de la pelea Sobrevive Humanoid Por muy, 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 muy poquito Pero es lo más importante Para los fases Fanatic Que es que sigue la rata en pie Va bufando Agilisangarathor Quieren perseguir A la pesadilla Quieren perseguir Al pato Quieren perseguir A Nukzak Lo ralentizan Y lo que intentan estampar Va a ser kill para Fanatic Tres en pie todavía Del lado de Excel No tiene que lamentar Ninguna baja El equipo de la Fórmula Zafra Pero esta partida Aún le queda Esta partida Aún le queda A esta partida Aún le queda bastante ¿Qué está haciendo este mapa? 50 segundos de De bufo de Baron Nashor Y vamos a ver La repetición En la cual Tiraban el inhibidor Ahí está Y la iniciación en Upset Realmente que era bastante buena Esa ulti yo pensaba que no daba Pero es bastante extraño Tienes una pop y un gragas Y la ulti pasa Por en medio Y le da el Twitch Así que Es la situación perfecta Para el conjunto de Excel Iniciar en la rata Le fuerzan El ángel de la guarda Lo cual en la siguiente pelea Ya no será Una herramienta disponible Para Upset Y veíamos como Nukeduck Pillaba la oleada No podía proceder Fanatic A pillar más objetivos Y van a hacer lo mismo En el carril inferior A la torreta de tier 2 De la bondlane ¿Qué se ha comprado Upset? Tiene el Lord Dominix ¿No? El Lord Dominix Se ha vendido el ángel de la guarda Que evidentemente lo tenía en cooldown Y tiene el Lord Dominix De guards Patrick sigue con un espadón Si Upset pega 3 segundos Lo mismo que Patrick Es que one shotea Literal No, no, no Es la misma situación Se cae la torre El inhibidor de bot Se va a caer El inhibidor de la misma línea Fanatic Se está tomando esto Con mucha calma Lo están jugando Con mucha cautela Porque saben que un error Es GG Upset que pega Niuda que puede acabar cayendo Yardo que pega la rata Es una locura Niuda que está tiritando El escudo del oro Que finalmente le va a salvar la vida Se refugian en la fuente Pueden tocar mares Los de Excel Y salvarse Un momento tenso Una fight Es game Una fight es game De hecho Pega un básico más Upset Y probablemente es GG Para Fanatic Y no sé si tenía el flash Si tenía el flash Se podría haber calentado tal vez Pero bueno No, pero si te flasheas Como te flashees En estos momentos Y luego Te cae con ceseo o algo En estos momentos Es complicado usar ese flash agresivo La verdad 1-10 para el dragón anciano Donde probablemente no Se va a decidir la partida Pero a favor de Fanatic Podríamos decir Que tienen dobles inhibidores Tienen tanto el inhibidor De la tobling Como el de la bolling Pillados En la base de Excel Lo que significa Mucha presión No tendría que ser así Doble TP disponible Por parte del conjunto británico Está el de Nukdak Está el de Finn A ver como plantea El dragón anciano Para Fanatic Pero tendrían que tener O al menos salir con ventaja De este mismo Ojo con esto Porque Patrick ha recuperado El ángel de la guarda Lo tiene ahí en el inventario Sí, porque tiene Esas dos vidas Upset De hecho Me acaba de salir Que Upset se ha comprado Un ángel de la guarda Ha salido ahí la animación Pero yo no lo veo en el inventario ¿Dónde está el ángel de la guarda? Me está estimando Me está estimando Ojo con el TP Me está estimando Upset por la posición Upset Upset se hace invisible Cuidado con la teamfight Mickey que está muy low Finn buscando la ulti Es una verdadera locura Pero aguanta una verdad Una barbaridad Wunder Humane buscando daño Sobre Finn Que se hace de oro Pero sorpresa Ojo con esto Es a down Upset se ha muerto Upset se ha muerto Razzar poniendo el pecho Todavía está vivo Gragas Intentan hacer el milagro Pero es que no tiene nada de carry Finn que se lleva a humanoid Desastre en el lado de Fanatic Cuando parecía Cuando parecía Skane Que podían salvar la serie Está puseando Wunder De la mano de Gilisang Todo a través de bot Razzar Aguantando Una vez más Se queda ceseado No pasa nada Es lo wea Escapa Poppy Que está intentando hacer la épica Los minions Dejando las torres de Nexo Muy 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 debilitadas Tiene que defender Wunder O si no esto es un 3 a 0 para Excel 25 segundos para Upset Lo que están sufriendo Los fans de Fanatic No tienen nombre Ojo con el daño No es suficiente Miki que aguanta La definitiva Que desposiciona Desposiciona Patrick Venía Razor con el martillo Lo pone a bailar Ulti de Yuumi Dejan clavado a Neuda Que en el sitio Miki que muere a Gilisang Que se lleva la kill Neuda que no puede escapar No se lo permite Fanatic No tienen daño Si no está Twitch Si no está Humanoid Se llevan la kill Sufrida y sangrada ¿Qué está haciendo esta partida? Esta partida que tendría que ser GG No estos WTP Así que pueden acabar En el carril superior Twitch Que está en el carril central No podemos tener GG Podemos tener GG Pero bueno A Twitch le queda Un camino largo por recorrer Wunder que no quiere dejar Que Fini inicie Humanoid Que está perdiendo vida Le cae a ulti Ese Juani Humanoid que se hace de oro Es increíble Lo que les está pegando No quiere dejar Razor que se acerque Deja a mi midliner Razor que está sacándole Provecho al martillo de Poppy Sigue remando Fanatic Se niegan a morir Pero es que no Pueden seguir puseando A través de top Viene Abcet Saca la escopeta buena Tiran las torres de Nexo Es GG para Fanatic Se aferran a la serie En una de las victorias Más terriblemente sufridas Que he visto en mi vida Como se han agarrado a la partida Estaban 5000 O incluso 7000 de oro abajo Con una Sivir En 4 objetos Cuando Abcet tenía 2 con Twitch Se agarran a todo Pierden la teamfight Excel del carril inferior Y a partir de ahí Todo ha ido cuesta arriba Para el conjunto de Excel Se les ha complicado Pone el 1-2 Fanatic Yendo hacia el Reversweep Breve pausa Y en nada Estamos con el postpartida Hasta ahora I sold out I sold out I sold out ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y finalmente las teamfights les han empezado a salir bien, han ido igualando en objetos y finalmente Noa en los 5 para 5 con ese alma de nube que les ha ayudado un poquito a jugar el mapa, han hecho el comeback. Yo quiero destacar el milagro de Razork en el Nashork. No, no, Razork. Ha tirado mucho, mucho del carro y ha conseguido precisamente poner a Fanatic en una posición en la cual pudiese pelear. Ha habido un momento en que Fanatic ha partido la teamfight. Ya no me preguntes cuál porque no me acuerdo. Nashork, ¿no? Eh, probablemente. Lo que ha hecho Razork, o sea, ha sido la diferencia entre ganar o perder. Están en los libros del LoL. Literal, eh. O sea, quiere decir, lo que ha hecho Razork ha sido meterle oxígeno al equipo de Fanatic, pero vamos, iba con la bombona y la mascarilla poniéndole oxígeno al equipo. O sea, lo que ha hecho Razork ha sido literalmente salvar, no sé si la serie, porque eso es mucho decir, pero como mínimo la partida. En los libros saldrá dentro de unos años y se conocerá como el milagro de Razork, ¿no? En Berlín. Y la verdad que ha remado muchísimo y luego Fanatic sí que es cierto que ha acompañado. Aquí veíamos como, bueno, pues no sé, es que esta partida no ha tenido ningún tipo de sentido. Y no sé cuántas teamfights hemos tenido en total porque ha sido una auténtica locura. El pick de Yuumi creo que no le fitea mucho a Hilly Sang, pero está muy muy rota, al fin y al cabo, Yuumi, y creo que en el 5x5 te aporta muchísimo. Estamos viendo, de hecho, la primera teamfight que ha ganado Fanatic en el carril inferior ha sido un 4x0. Muy buena última. Y aquí ha sido el principio de la remontada. La verdad que Wunder muy clutch en este pick de Gragas, sinceramente. Muchos errores también, pero muchos aciertos. Yo sinceramente te diría que aquí los que han metido una remada espectacular han sido sobre todo Razork y Wunder. Hilly Sang, bueno, está jugando Yuumi, no se valora igual, la verdad, las cosas no se valoran igual. Pero cuando Hilly Sang estaba con Razork o con Gragas, lo hemos visto ahí, bien con las Qs, ralentizando. Ahí sí que se ha demostrado buena sinergia. Este momento de matar a Sivir ha venido porque Wunder la ha exposicionado con la definitiva. Creo que Ixtel se ha puesto codicioso viendo que habían matado a Upset y pensaban que podían terminar. Y se han puesto demasiado gridis, pero ha sido una partida tremenda. Yo no, a ver, sinceramente, no creo que esta partida haya sido un game de Dios que rota esta Yuumi. Pero bueno, siempre aporta, ¿no? Yo creo que lo bueno de Yuumi es que siempre aporta. O sea, literal es muy útil sin hacer mucho. Aquí tenemos la gráfica de oro. Pero era una partida en la cual, como comentábamos, 8.000 de diferencia para Ixtel en el minuto 33 aproximadamente. Lo podemos ver en la diferencia de oro. 7,7K. O sea, era una partida perdida. Era una partida en la cual Sivir estaba en 4 objetos con Nashor y Twitch en 2. Entonces, es una partida en la cual es muy, muy complicado. Absolutamente. Pero la combaqueaban, y esto es la típica partida que si ahora mismo Fanatic hace el Reversweep, esto es histórico. Sí, sí, sí. Si ahora mismo Fanatic consigue colarse en la siguiente ronda, esta partida es histórica. Esta partida. Si Fanatic gana la serie, yo ya me creo que gana en la LEC. O sea, si has ganado la serie, no sé, es que el poder de los milagros está contigo. Elige ahora mismo Excel lado por primera vez durante toda la serie. Exactamente. Es el primer mapa que van a elegir ellos, no sabemos qué van a elegir. De hecho, Eva, ¿sabemos qué lado ha elegido Ixtel? ¿Ha elegido Ixtel lado azul? ¡Uuuh! Se queda con este lado azul. Tendremos a Fanatic en el lado rojo. First pick de Yuumi. Sí, hombre, se viene, se viene First pick de Yuumi. Gente, hay serie todavía. Nos vamos al cuarto mapa. 2 a 1. Ixtel está todavía a un mapa de pasar a la siguiente fase. Otra vez, todo nada para Fanatic. A la vuelta de la pausa. Hasta ahora.